Y a continuación nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Empezamos nuestro reportero ciudadano mostrando las imprudencias que nos cesan en algunos motociclistas. En este caso, este conductor decide llevar a su pasajero quien transporta lo que serían los parales de una cama. No conforme con la imprudencia, el conductor decide atravesar con su moto un escenario deportivo. Nos vamos al barrio El Incredial, en cercanías a la Carrera 22, donde este cráter fue abierto, según el denunciante, hace más de mes y medio por aguas de Barranca Bermeja para realizar una obra de alcantarillado. Sin embargo, resultó más grave el remedio que la enfermedad, ya que el hueco representa un peligro para transeúntes y conductores. Esta obra inconclusa tampoco tiene señalización. ¡Qué peligro! En nuestro reportero ciudadano continúan llegando fotografías como esta, donde de manera irresponsable pasajeros de motos van sin casco colocando en riesgo sus vidas. ¡Señores, el casco es un elemento obligatorio! Nuevamente las imprudencias en las motos. En esta fotografía vemos cómo de manera irresponsable es trasladada esta carga larga, lo que representa un peligro para los dos ocupantes del vehículo. Cultura ciudadana, señores. Y no podía faltar en nuestro reportero ciudadano las imprudencias en motos donde los menores son expuestos por los adultos. En este video se ve cómo es llevado un niño de brazos sin protección y de manera irresponsable. Y los conductores de algunos vehículos no se quedan atrás cometiendo imprudencias. En esta fotografía se ve cómo el andén que es construido para uso exclusivo de los peatones es invadido por camionetas impidiendo el paso de los ciudadanos. En nuestro reportero ciudadano ahora nos trasladamos al barrio Oro Negro, etapa 2, donde los ciudadanos piden la instalación de una lámpara en el sector de estas escaleras, ya que para el denunciante este tramo permanece muy oscuro y representa un peligro para la comunidad. Y para cerrar nuestro reportero ciudadano les mostraremos cómo dos jóvenes van colgados literalmente de la parte trasera de una traptomula que recorre gran parte de la ciudad con la carga humana. No conformes con el acto de irresponsabilidad, los dos pasajeros al llegar al lugar de destino deciden lanzarse del vehículo colocando una vez más su vida en peligro. No hay derechos, señores. Si usted tiene alguna queja o reclamo, puede hacer llegar sus fotografías o videos al número 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano.